¡SONIDO EFECTO! Mezclando, Luis Cárdenas DJ, en exclusiva para la cadena La Mejor. Mejos en algún lugar, escondidos en la gran ciudad Inventando cualquier tontería, para vernos solo una vez más. Odio continuar así, sin poder gritarle a todo el mundo Este amor que existe entre ti y yo. Pero es la única forma de que estemos juntos Esto va contra mi voluntad Quieres te amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos, si no están las ganas de besarnos Sin mentirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Escondidos corazón Y si, es la descendencia Mezclando, Luis Cárdenas DJ Esto va contra mi voluntad Quieres te amar sin libertad Pero te vuelvo a mirar Escondidos, si no están las ganas Y si no están las ganas de besarnos Sin mentirle cuenta lo prohibido Que mi boca haga lo necesario Y luego que mis manos quiten tu vestido Encender el brillo de tus ojos Con el simple roce de mis dedos Si la vida es solamente una Para qué esperar Si solo a ti te quiero Si solo a ti te quiero Y si lo sabe Dios Que lo sepa el mundo entero Mezclando, Luis Cárdenas DJ 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 A Dios yo le pido que vaya contigo, que abrigue tu vida. Pues Él sabe cuánto te amo y tu vida también es la mía. No puedo mirarte partir, pues el llanto traiciona mi alma. Ahora, te voy a extrañar, te voy a extrañar. ¿Cómo quisiera que no te fueras más? Tengo temor a la vida si no estás. Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya. Regresa muy pronto, te voy a esperar. Mezclando, Luis Cárdenas de Tereya. ¿Cómo quisiera que no te fueras más? Tengo temor a la vida si no estás. Anda, no sé qué es mi llanto y vete ya. Regresa muy pronto, te voy a esperar. Mezclando, Luis Cárdenas DJ. Es obvio lo que me está pasando. Mi mente no lo está procesando. Es raro, pero a la vez bonito. No sé qué es infinito lo que siento por ti. No creas que estoy imaginando. Tampoco estoy experimentando mis ansias. Lo siento diferente, pues con tan solo ver creaste en mi existir. No, no creas que es capricho y no grito. Porque sé que naciste para mí. Por ti yo doy el cielo, y tú para mí eres el mí. Porque aunque no lo creas, he tenido experiencias, pero jamás han sido así. Por ti yo doy el cielo, y tú para mí eres el mí. Espero la respuesta, no sé si sea perfecta. Espero la mejor de ti. Te entrego lo mejor de mí. No, no creas que es capricho y no grito. Porque sé que naciste para mí. Por ti yo doy el cielo, y tú para mí eres el mí. Porque aunque no lo creas, he tenido experiencias, pero jamás han sido así. Por ti yo doy el cielo, y tú para mí eres el mío. Espero la respuesta, no sé si sea perfecta. Espero la mejor de ti. Te entrego lo mejor de mí. Mezclando, Luis Cárdenas DJ Celos de tus ojos cuando miras otro chico, tengo celos. Celos de tus manos cuando abrazas otro chico, tengo celos. Cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mía. Ay, te daré todo mi amor en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más, nunca más, nunca más. Mezclando, Luis Cárdenas DJ Celos de tu boca cuando besas otro chico, tengo celos. Celos de la noche que comparte tus secretos, tengo celos. Cuando te miro a los ojos, cuando te siento a mi lado. Cuando te veo marcar, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar solo contigo. Hoy quiero soñar que tú eres mía. Ay, te daré todo mi amor en un abrazo. Y tú prometerás que nunca más, nunca más, nunca más. Mezclando, Luis Cárdenas DJ Y cómo poder olvidarla Si otro grisos no sabe ni jugar Sus caricias son inigualables Y sus ojos no tienen rival Y cómo poder olvidarla Si es la dueña de mi corazón Si yo a ella le entregaba todo Y de repente se olvidó Se olvidó de los verdes armados Que vivimos Que vivimos yo y ella en recuerdos Todo esto quedó Se olvidó de todos mis detalles De cuando la visitaba en las tardes Se olvidó de aquel ramo de rosas Que le regalé Se olvidó de todos mis besitos Que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata Que yo le llevé Se olvidó Ay, amor Ah, te desea Mezclando Luis Cárdenas DJ Se olvidó de los verdes armados Que vivimos yo y ella en recuerdo Todo esto quedó Se olvidó de todos mis detalles De cuando la visitaba en las tardes Se olvidó Se olvidó de aquel ramo de rosas Que le regalé Se olvidó de todos mis besitos Que se moría si no estaba conmigo Se olvidó de aquella serenata Que yo le llevé Se olvidó Se olvidó De su perro fiel De su perro fiel Mezclando Le puso un altar con arreglos de amor Dejó por ofrenda su buen corazón Ella fue la luna Ella fue la luna Yo intento de sol Que no alumbró Se fue, se fue Se fue la vida cuando ella se fue Y en su equipaje Llevaba espinas que yo le sembré Ella se fue Dejó colgada en el closet la piel Podría arrancarse Tantas heridas que yo le causé Ella se fue Mezclando Luis Cárdenas DJ Miénteme una vez más Por favor Esta vez te lo pido No habrá discusión Ya no habrá más problemas Entre tú y yo Ahora entiendo que todo acabó Ya, ya, ya Las promesas dijeron adiós Todos detalles bonitos Todos es como Te deseo lo mejor Que encuentres el amor Aunque en esa persona Quizá no sea yo Siénteme Dime que te duele O igual que a mí Que te duele ver Que esto llegó a su fin Dije tú también Necesitaste a mí Miénteme 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 bonito Solo una vez más Que no solo Que no solo Dije Recibí de más Miénteme diciendo Que me llegaste a amar Miénteme Dime que también me extrañarás Mezclando Luis Cárdenas DJ Música 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 Pepepepito tenía un caballo Pepepepe no más él lo montaba Era un vallido cara blanca De siete cuartas de alzada Ay que rechulo animal Y lo más hablar le faltaba José quería que el caballo Como a su Dios lo adoraba Todos los días muy temprano Lo bañaba y lo ensillaba Y el cuaco de puro gusto Se paraba y relinchaba Música Te largó hasta esperar Jamás perdió una carrera Ay que rechulo animal Corría como una fiera De porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Música Y nos vamos casando al cerro Música Y nos vamos paserrito Puro San Luis Porto Ciprio Mezclando Luis Cárdenas DJ Música La racita de Guanajuato Tamaulipas Música Música Y no pierdan el paso Música 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 Y nos vamos hasta el labra Tamaulipas Música 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 Lecha la banquilla En un día de estos en que suelo pensar Puede ser el día menos pensado Nos hemos cruzado, has decidido mirar A los ojitos azules que oraban a tu lado Desde el momento en el que te conocí Presumiendo con risas Tengo de silencio De todo que a nadie le he vuelto a decir Que tenemos el mejor de al mundo en querernos Por eso esperaba con la cara y te empapaba Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Pero no importa si es muy tonto o soy así No me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde nos pierdes cada tarde Y de como siempre la esperanza dice Que estoy quizás sí Y es para que te acuerdes Ayúdame Con un dragón Mezclando Luis Cárdenas DJ Mezclando una noche en un puestazo de sol Le pediste que te diera un beso Pongo baratos que sabe mi amor Que te cuesta callarme con uno de esos Pasaron seis meses y me dijiste adiós Un placer consideré en esta vida Ahí me quedé con la mano al corazón Y la otra a una esposa Que ni tú entendías Por eso esperaba con la cara y te empapaba Que llegaras con rosas, con mil rosas para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Pero no importa si es muy tonto o soy así Y hoy me parece mentira que se escape mi vida Imaginando que vuelves a pasarte por aquí Donde a los viernes queda tarde como siempre La esperanza dice quieto y dice así Este amor pasó a pensar Que el amor verdadero es tan solo el primero Es tan solo la sospecha Que los demás Son solo para olvidar Mezclando Luis Cárdenas DJ Siempre grabas todo y siempre evite nada Que con mi bienestar Que con mi bienestar siempre te preocupabas Con hechos demostraste cuánto me querías Mi vida era tan completa Mi vida era tan completa Cuando te tenía Hasta que un día me confié Y tontamente descuidé Descuide de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista que Y ya jamás te mandé flores Descuide tus encargos No valore tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdido Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Conjunto Nube Mezclando Luis Cárdenas DJ Descuide de tu amor Y cometí muchos errores Dejé de ser el detallista que Y ya jamás te mandé flores Descuide tus encargos No valore tu compañía Indiferente a tu forma de ser Fui un animal que te ofendía Hasta que un día te cansé Y así sin más te fui perdido Se fue el amor que ayer sentías por mí Y ahora por ti me estoy muriendo Contrata al DJ de 90.9 La mejor FM Solo marca 44 ¡Suscríbete hábil! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.